The Apocalypse Antes de comenzar con el video no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido El equipo de los Ángeles Dodger tuvieron dos motivos para celebrar este pasado viernes en el Dodger Stadium La primera de ellas es que a pesar de no contar con sus dos estrellas Mokievicz y Cody Bellinger se impusieron ante los nacionales de Washington para ganarles ese partido Y la otra, la más importante, que puede ser uno de los mejores momentos para cualquier jugador de un deporte profesional es que se les entregó el anillo de campeones de la serie mundial La joya, diseñada y producida por Justin que llegó en una lujosa y peculiar caja con una pantalla digital dentro en el que tiene grabados los mejores momentos de ese campeonato tiene 222 diamantes redondos incrustados 10 diamantes talla princesa 45 zafiros cortados y 8 zafiros redondos que adornan el fabuloso anillo como una de las recompensas para recordar el séptimo campeonato de la franquicia luego de 32 años sin ver a Linda Además, el anillo que cuenta con 11 kilates y tiene otros detalles personalizados fue halagado y llenó las expectativas de los jugadores y coach del equipo principalmente de las Clayton Kershaw quien logró ganar uno de los premios más anhelados y el que le hacía falta después de contar con galardones como MVP título de efectividad guante de oro Saiyong triple corona y ahora se le agrega el de ganador de la serie mundial el veterano que ya tiene un puesto asegurado en el salón de la fama al recibir su anillo no aguantó ni disimuló la emoción y se puso como un pequeño niño cuando le dan juguetes nuevos el lanzador contempló de una manera tan especial su anillo que incluso se podían ver los ojos vidriosos a punto de soltar algunas lágrimas según el periodista de ESPN dominicano Enrique Rojas Kershaw era uno de 10 lanzadores con 3 o más trofeos de Saiyong y el único del grupo sin un campeonato también uno de 10 con al menos 4 lideratos de efectividad y el único sin título y uno de 10 en la era de la expansión desde el 1961 que había ganado el jugador más valioso pero el único del grupo sin un campeonato de la serie mundial en la ceremonia estuvieron presentes grandes estrellas que presentaron los jugadores de los ángeles como lo son Jimmy Rawlings Chase Autry el dominicano David Ortiz y el japonés Ichiro Suzuki quien bromeó con Edwin Ríos diciéndole en español que le diera el anillo ya que nunca pudo ganar uno mientras los más de 15 mil fans que pudieron asistir al estadio por las medidas tomadas celebraban y festejaban junto a los jugadores de la ciudad uno que al parecer no está muy orgulloso de ese campeonato es el lanzador veterano David Price y no es algo de dudar ya que Price decidió no participar en la temporada del 2021 cuando inició la pandemia luego de ser cambiado al equipo de los ángeles razón por la que quizás no se sienta merecedor de dicha sortija y decidiera darle un mejor sentido según Doc Nittengal del USA Today aseguró que la estrella pondrá su anillo en subasta y lo acumulado será donado un gesto muy valiente por el lanzador y que muchos apoyaron ya que desprenderse de un reconocimiento de esta magnitud ganado de la manera que sea no es una decisión muy fácil aunque ya Price cuenta con un anillo de estos el cual ganó con los Midas Rojas de Boston en el año 2018 ¿Qué te parece? nos gustaría saber tu opinión así que déjala en la caja de los comentarios no olvides suscribirte, compartir y darle like yo soy Marfri Moreta y esto fue Infantry Sport hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!